El ex dictador Reinaldo Viñone y el ex comandante de institutos militares, Santiago Riveros, fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. También fueron sentenciados otros siete represores y un matrimonio por la apropiación de menores. Las penas fueron impartidas por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín, que reveló que en ese centro clandestino de detención también funcionaba una maternidad. Declarando que los delitos por los que se condena son delitos de lesa humanidad. 14. Firme que sea la presente, proceda hacia la detención de los condenados. De este modo ha concluido esta juición. Es un gran alivio. Estoy bastante conforme con las penas. La justicia cuando llega más de 30 años después es difícil que sea justicia, pero esto alivia mucho y es cerrar una etapa y es dejar de salar las heridas. No me pone alegre por ellos que vayan a la cárcel, es la realidad. Pero sí me pone alegre que la justicia haya dictaminado de esta manera, que los haya encontrado culpables, que les haya dado la pena que les dio. Entonces es difícil celebrar. Celebro por estar en este lugar, por haber encontrado a mi familia y porque no haya impunidad. Pero no me pone contento que a otros les vaya mal y que hayan hecho lo que hicieron. Hubiera preferido que no hubiera pasado y que no tuviéramos que estar viviendo esto. Cuando vos tenés un fallo como este, el de Campo de Mayo, por siete mujeres que dieron a luz en ese centro clandestino, para nosotros es muy importante. Importante para los que estamos recuperando la identidad y importante para los chicos que más adelante vayan recuperando su identidad y que sepan la sociedad de lo que ocurrió ahí adentro. El silencio te muestra el acto de cobardía que ellos tienen. Porque sería muy importante para todos nosotros que nos cuenten qué pasó con nuestras madres y dónde están nuestros hermanos que faltan. Así que siempre tenemos la esperanza de que en algún momento y algún día algún represor se quiebre y tenga la valentía de contar la verdad. Este es un paso que ya pasó. Ahora miramos para adelante y vemos todo lo que nos falta. Y no vamos a dejar de luchar por ningún compañero. Creemos justicia por los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos y contra todos los genocidas. Por todos los compañeros contra todos los genocidas.